Quiero que empecemos hoy con, retomando, me puse a ver la clase del último lunes que tuvimos la sesión y las cuestiones que vimos en la última clase fue la organización, ¿se acuerdan? Fer, Miguel, la organización de las desinencias, las desinencias de persona en los tres sistemas, déjenme, todavía ni siquiera les estoy comprando, sí, ¿verdad Fer? Fer, ya lo están viendo, sí, ya lo están viendo. Entonces, la organización de las desinencias en los tres sistemas, entonces ya la raíz, aquí vemos la noción de la raíz, ya la tenemos perfectamente ubicada. La organización de las desinencias, que es la primera parte y la última, ¿no? Entonces aquí tengo raíz, al final desinencias y en medio vamos a ver los morfemas, ya de tiempo y de modo. En cuanto a las desinencias, vimos que el sistema de presente, eso fue lo que estuvimos viendo, que se utilizan tanto en el sistema de presente como en el sistema de perfecto. Y vimos también que en el último sistema, en el sistema de supino, en lugar de desinencias se utilizan los auxiliares. Entonces, todo está en este acordeón. Ahora, lo que me gustaría mucho que hiciéramos, vamos a hacerlo, es, vamos a formar ahora los, algunos, algunas formas verbales con los morfemas para que los vayamos identificando. Entonces, fíjense muy bien, fíjense muy bien. Yo aquí en el, en el, aquí en un documento aparte, al que llamo cuadritos flotantes, ya, ya después si quieren les comparto esto para que lo puedan mover como si fuera un, un, este, acordeoncito, este en Word, pero para que lo puedan mover de un lado a otro. Tengo, en primer lugar, esto que ya están viendo y que siempre trabajamos con ello, que es que los enunciados por, de, por conjugaciones, primera, segunda, tercera y cuarta. Luego, en un segundo momento, tenemos los, no, a ver, aquí, sí, los radicales de los cuatro verbos regulares, de nuestros cuatro verbos modelo. Radical de presente, ama, déjenme ver, a ver si lo podemos ver en la pantalla completa, los tres radicales, no se va. Sí, aquí se ve un poco de amat. Entonces, radical de presente, ama, radical de perfecto, ama, y radical de supino, amat. Abe, abu, abit, segunda conjugación. Tercera conjugación, reg, rex, y rex. Y cuarta conjugación, audi, audif, y audit. Eso por lo que toca a los radicales. Otra cuestión muy importante para la conformación de verbos. Los morfemas temporales. Aquí tengo los que vamos a estudiar. El morfema EVA. Aquí, entre paréntesis, les pongo una E. Ahorita vamos a empezar a ver esto. Pero fíjense cómo va a actuar. Acuérdense que los verbos los estamos organizando por, por, eh, por, eh, conjugaciones. Primera, segunda, tercera y cuarta. ¿Y por qué se organizan en conjugaciones? ¿Se acuerdan? ¿Qué, cuál es la diferencia entre, por ejemplo, primera, segunda y cuarta frente a la tercera? ¿Qué distingue a la tercera conjugación? ¿Lo recuerdan, Fer? ¿Lo recuerdan, Migue? ¿Cuál es la, la, la gran diferencia entre las primera, segunda y cuarta y tercera? ¿Te acuerdas, Migue? La tercera tenía una particularidad fonética. ¿Qué es, qué? Creo que era la, que no tenía vocal de unión. Esa, esa, es, que esa temática, que no tiene vocal temática. Ahí está claramente. Y eso se observa en el radical de presente. Por ejemplo, si ustedes ven, Fer, el radical de presente del verbo amo, pues es ama, termina en la A. Más aquí, esta podría, este, podríamos poner en rojo esa A. Igual, la segunda tiene una vocal radical en E. Tanto la vocal A como la vocal E son conjugaciones con vocal fuerte. A diferencia de la quinta, que, de la cuarta, perdón, que tiene una vocal débil y, bueno, pues la tercera, fíjense cómo, esto ya lo hemos repetido muchas veces, el radical no termina en vocal temática. Por eso, como dijo Migue, ya se le considera esta a temática. Bueno, entonces, en el momento en que yo voy a estudiar las, los morfemas, que es lo que me va a indicar cada uno de los tiempos, tiempos y modos, veo, ven que pongo entre paréntesis algunas letras, ¿no? Y lo mismo va a pasar con las desinencias. Ahorita les voy a marcar las desinencias. Ahí entre paréntesis hay algunas letras. Bueno, estas letras, esta letra, por ejemplo, va a estar, la va, no la va a necesitar las conjugaciones. En el morfema EVA o el morfema VA, esta E no va a ser necesaria para las conjugaciones que tienen una vocal fuerte. ¿Cuáles son las, las conjugaciones con vocal fuerte? ¿Te acuerdas, Fer? Las con vocal fuerte. Son las que llevan A. La A y la O. No, este, pero de las cuatro conjugaciones, Fer, de nuestros cuatro modelos verbales, ARE, ERE, luego RE, tercera conjugación y cuarta IRE. Acuérdate que en latina sí los identificamos. Verbos en, verbos en, verbos en, ARE, verbos en ERE, verbos en RE. Esta E que vemos aquí, es más, la voy a poner con minúscula. Esta no es temática. Esta se llama letra de unión. Entonces, tengo verbos terminados en ARE, ERE, RE y por último IRE. ¿Cuáles son de estos cuatro los que tienen una raíz terminada en vocal fuerte, Fer? La primera. Y la segunda. Primera y segunda. La A y la E. La cuarta, entonces, es débil. Entonces, fíjense. En el momento en que yo voy a estudiar los morfemas, voy a considerar que el morfema va a ser EVA o VA. Pero va a ser VA, nada más, sin esta E, para primera y segunda conjugaciones. ¿Por qué? Porque tienen un radical de presente terminado en vocal fuerte. Por lo tanto, ¿qué conjugaciones van a utilizar? No VA, sino EVA. Ya con la E, la tercera y la cuarta. Eso lo puedo ver. Ya saquen por ahí su acordeoncito. Eso, por ejemplo, lo puedo ver acá en el acordeón. Fíjense muy bien. Aquí en el acordeón tenemos primer tiempo. Presente indicativo no tiene morfema. VA únicamente va a unir los radicales. Acuérdense que en esta columna me indica que va a ser un radical más de silencias activas o de silencias pasivas. Y ya. Para el imperfecto indicativo, que equivale en español igual a yo amaba, acá está la traducción, voy a utilizar como morfema VA. Fíjate muy bien, aquí está VA. ¿Para qué conjugaciones? Aquí entre paréntesis dice primera y segunda. Y voy a utilizar el morfema EVA para, ahí entre paréntesis lo dice, para tercera y cuarta. Cuarta. ¿Eso por qué? Porque la primera y la segunda son conjugaciones con vocal fuerte, vocal temática fuerte, mientras la tercera esa temática y la cuarta tiene como vocal temática una vocal débil. De tal suerte que cuando yo, ¿sí quedó claro esto, Migue y Fer? De tal suerte que, por ejemplo, ahorita yo me voy aquí a la conformación de los verbos, fíjense muy bien. Para formar el presente indicativo voy a tomar, presente indicativo se llama, entonces tomo la raíz de presente, que es ama, ya está. Y tomo de silencias. Ahí estoy con el presente indicativo, activo, ¿vale? Entonces, ¿cómo va a quedar mi presente indicativo? Bueno, en la primera persona, como la de silencias O, esta letra que es fuerte, esta O, va a comerse el tema. Solo ocurre en la primera persona. Por eso, la primera persona del presente en esa primera conjugación es amo. La segunda ya toma toda la raíz completa, segunda persona, ama. Y aquí tengo entre paréntesis una I. Esa I la tengo entre paréntesis porque puede utilizarse, pero de nuevo, ¿en qué conjugación se va a utilizar esa I? En la conjugación que no es temática. O sea, en la atemática, leas en la tercera. Mira, aquí no tiene por qué utilizarse. Es muy lógico porque si la raíz termina en vocal, pues ya nada más pone como terminación la pura desinencia. Entonces, me queda, ego, amo. Primera persona, ego, amo. Segunda persona, tú, amas. Tercera persona, is, él, ea, ella, amat. Ahí tengo amat. Primera persona del plural, amá, mus. Fíjense cómo no utilizo aquí. Nada más estoy jugando ahorita con la pura raíz y las desinencias. Amamos. Segunda persona del plural, amatis. Y tercera persona del plural, amant. ¿Qué pasaría para la voz pasiva? ¿Cómo formo la voz pasiva? Bueno, para la voz pasiva, vuelvo a utilizar mi radical este, mi radical de presente. Me llevo acá mi radical de presente. Pero ahora voy a utilizar las desinencias de la voz pasiva. Las desinencias de la voz pasiva, entonces. Tengo acá mis desinencias pasivas. Entonces, voy a colocar de nuevo las desinencias pasivas que serán estas. Será or, ris, tur, mur, mini, untur. De nuevo, ¿qué pasa en la primera conjuga, en la primera persona, con la persona ego, yo, con yo? ¿Qué pasa? Suprime o va a haber una contracción de esta A con la desinencia y nada más utiliza am con desinencia or, amor. ¿Qué pasa en las demás desinencias? Esta letra que pongo entre paréntesis, que son las letras de unión, solamente son necesarias en la tercera conjugación. Por lo tanto, ahorita que estoy en primera conjugación, solamente digo amor. ¿Cómo queda la segunda persona? Tú, amariz. Tercera persona, amatur. Primera del plural, amamur. Segunda del plural, amamimimí. Y tercera del plural, amantur. De nuevo, ¿por qué no estoy integrando? ¿Por qué no estoy utilizando aquí las desinencias? Lo que está entre paréntesis, porque esas son letras de unión. Y las letras de unión, solamente las voy, las van a utilizar, las va a utilizar la tercera conjugación. ¿Vale? Ahora, fíjense bien. Voy a utilizar, voy a tomar ahora la raíz del verbo aveo. Aveo, me voy a la raíz de aveo, tomo ave. Fíjense muy bien, ¿eh? Voy a tomar ave. Lo pongo aquí a un lado. Voy a la segunda conjugación. Lo pongo acá. Aquí está ave. Ahí está mi raíz. Ave. Quiero formar el presente. Entonces, tomo las mismas desinencias. Las mismas desinencias. Me llevo las desinencias. Y así me queda, sin mayor problema, me queda el presente indicativo. Entonces, ¿cómo queda el presente indicativo? Va a ser aveo. Aquí sí no hay contracción, como en la primera conjugación, que la a se contrajo o contrajo con la desinencia. Y por eso se elimina la a. La segunda es muy regular. Los verbos de la segunda son muy regulares. Entonces, en la segunda me queda claramente aveo. Segunda persona, aves. Tercera persona, avet. Primera persona del plural, avemus. Segunda persona del plural, avetis. Y tercera persona del plural, avemus. Ahí está. ¿Vale? ¿Cómo queda ahora? La voz pasiva. Tomo la raíz. La misma raíz, ave. Pero ahora las desinencias que pongo van a ser las de voz pasiva. ¿Sí? Ahora pongo estas desinencias, que ya me las coloco hasta acá. Y entonces me queda, ¿cómo me queda? Me queda aveor, averis, avetur, avemur, avemini, aventur. De nuevo, fíjense aquí cómo se ve muy fácil, se ve muy claramente. ¿Por qué no utilizo esas letras que están entre paréntesis? Porque esas letras que están entre paréntesis, únicamente las voy a utilizar en la tercera conjugación, que es la conjugación atemática. ¿Vale? La atemática, nada más en la atemática. Entonces me voy al radical atemático. Ahora, me voy al radical atemático, que es reg. Fíjense la diferencia ahora entre este radical atemático y los que ya, con los que ya trabajamos antes. Entonces, fíjense muy bien. Bien. Entonces, termina, te voy a tener ahora una raíz terminada en consonante. No hay letra temática. Utilizo ahora. Voy a utilizar ahora mi, mi radical de, mis desinencias de voz, desinencias de voz activa. Entonces, fíjense qué pasa. Que aquí enfrento qué. Enfrento una raíz terminada en consonante a las desinencias que son las que están en rojo. Pero aquí sí voy a necesitar esta vocal, porque ni modo que diga rex, rect, regmus, rectis, regnt. Ahí sí se origina naturalmente entre la raíz y la terminación esa vocal. Entonces, estas vocales son únicamente para esta tercera conjugación. ¿Se fijaron, este, Fer y Migue? ¿Va quedando claro hasta aquí? ¿Sí? Vale. Ahora, ¿qué hago en la voz pasiva? La voz pasiva, de nuevo, va a utilizar la misma raíz, voz pasiva, reg, con las desinencias. Ahora utilizo las desinencias. Bien, desinencias de voz pasiva. Y de nuevo, aquí voy a utilizar, que voy a utilizar esas vocales que están entre paréntesis, porque son las que me sirven de unión entre la raíz y la terminación. Terminación, ajá, entre la raíz y la terminación, de los verbos atemáticos, de los verbos de la tercera conjugación. Por lo tanto, quedará regor, regeris, regitur, regimur, regimini, y por último, reguntur. Fíjense muy bien, ¿vale? Y va a quedar. Fíjense bien. Fíjense cómo aquí nada más estoy jugando con dos cuestiones, raíz y terminaciones, raíz y desinencias. Pero las desinencias pueden o no presentar esa vocal, que es la vocal de unión. Ahora, me voy a la raíz de un verbo de la cuarta conjugación. Me voy a la raíz Audi. Voy a la raíz Audi. Tomo la raíz Audi. Vamos a pegar la raíz Audi por acá. Ahí está Audi. Ahora, ¿qué característica tengo en esta conjugación? Entonces, si la primera fue fuerte y la segunda también fuerte, la tercera es a temática. Con Audi, al tener la vocal, la raíz terminada en una vocal débil, se llama conjugación débil. ¿Sí, Fer? Entonces, no va a necesitar, igual que esta, no va a necesitar en las desinencias la vocal de unión. No la va a necesitar. Entonces, me quedará Audio, Audis, Audit, Audimus, Auditis. Pero, en la tercera persona, al enfrentar esta vocal I a dos consonantes, a la N y a la T, ahí sí se refuerza esa tercera persona con una U. Entonces, fíjense cómo la única persona que va a utilizar esa vocal de unión es la tercera. Por lo tanto, por lo tanto, me va a quedar Audio, Audis, Audit, Audimus, Auditis, Audimus. Solamente la tercera persona. La razón es porque, después de la raíz, tengo dos consonantes. ¿Vale? Ahora, muchachos, ¿qué va a pasar con? ¿Qué va a pasar con la voz pasiva? De nuevo, voy a tomar la raíz. Voy a tomar las desinencias de voz pasiva. Y, igual que pasó en la voz activa, la única que va a reforzar, por lo tanto, va a tomar la vocal de unión, será la tercera persona del... Uy, estoy en la... No, es que ahí ya no agarré las de voz pasiva. Estas son las de voz pasiva. Bien. Entonces, aquí quedará Audior, Audieris, Auditur, Audimur, Audimini, Audiuntur. De nuevo, la única que va a utilizar la letra de unión como refuerzo es la tercera persona del plural al tener, después de la raíz, dos consonantes. Obsérvenla. Entonces, parece que en su cuadro de conjugaciones, esto se ve claro. Cuando aquí les dice la voz activa, pues, únicamente utiliza desinencias activas y la voz pasiva únicamente utiliza desinencias pasivas. Naturalmente, estamos colocados en la raíz de presente más las desinencias. Ahora, fíjense muy bien. Bien, ahorita que estuvimos viendo las desinencias, debemos nosotros también entender que las desinencias agregan una vocal en la tercera conjugación. Por eso, por eso ahí activé en color rojito esa vocal que está entre paréntesis, que es la vocal temática. Y en la cuarta, nada más en la tercera persona. Las demás se quedan en color, se quedan ahí entre paréntesis. Esas no, no se utiliza. No sé si hasta aquí, Migue, Fer, ¿tienen alguna duda o vamos bien? ¿No? ¿Vamos bien? Migue, ¿vamos bien? Ajá, va. Ahora, eso. Ahora, fíjense bien. Íbamos a formar, voy al acordeón para que veamos, siguiendo las instrucciones, voy al acordeón, justamente voy a ver lo de los morfemas. Ahora voy a agregar el morfema EVA. Fíjense bien, ¿eh? Me voy al morfema EVA. Acá está. Me voy al morfema EVA. Aquí tengo el morfema EVA. Déjenme ponerlo más pequeño. Esto es para formar el imperfecto indicativo. Fíjense muy bien. Yo creo que aquí lo que voy a hacer es mover un poquito para que me quede cada, cada, para que me quede cada uno de los verbos en un solo, en una sola línea. Entonces, aquí voy a tener primera, segunda conjugación. Ahorita los voy a abrir un poquitito, un poquitito. No sé si se acuerdan del jueguito este que había, Fer. En algún momento les recomendé ese jueguito, ese programita que había. El de, ya está, ni me acuerdo porque ya lo quitaron, ya lo desactivaron. ¿Cómo se llamaba? Donde teníamos que organizar declinaciones y eran como, ya ni me acuerdo cómo se llama. Me inspiré ahorita para hacer estos cuadritos. Dije así, como si fueran, como si fueran este rompecabezas, ¿no? Ahorita me acuerdo cómo se llaman y lo pongo. Pero ya lo, lo desactivaron. Entonces, voy a la primera, a la primera conjugación. Primera, voz activa. Fíjense lo que va a ser la voz activa. Entonces, ahí tengo el presente indicativo que solo, solamente tiene raíz y desinencias. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Abro aquí la raíz y la desinencia y ahí voy a ver a dónde me lo, a dónde me lo copia. Ahí voy a meter el morfema EVA. Fíjense bien. Voy a meter EVA. Ese morfema es el que me va a dar, naturalmente, la terminación. No, no terminación. Es el que me va a indicar que estoy hablando del tiempo imperfecto. Fíjense muy bien, Fer. De tal suerte que aquí voy a utilizar, déjenme hacerlo en grande. Seis personas para que quede aquí claramente. Entonces, fíjense bien lo que va a pasar, Miguel y Fer. Entonces, ahí tengo. Entonces, aquí, ¿qué voy a utilizar? Voy a decir, la raíz será AMA. Ahí está. Voy aquí a dejar la raíz de presente sin este paréntesis. Entonces, queda AMA. Igual que en todo, raíz de presente. Más, morfema VA. Fíjense aquí, como no es necesario esta E que esté entre paréntesis. ¿Por qué no es necesaria? Porque ya la raíz termina en una vocal fuerte. Entonces, voy a tener AMA, VA. Todo va a utilizar la terminación VA. Más desinencias. Pero fíjense bien qué pasa en la primera persona. Que la desinencia, ahí dice que es una O. Bueno, pues es entonces cuando la desinencia de la persona, cuando tengo un morfema terminado en vocal, no va a utilizar la desinencia O, sino la desinencia M. ¿Cuándo se utiliza esa desinencia M? Cuando esta desinencia se enfrenta a una vocal. Imposible que fuera AMABAO. Va a ser AMAVAM. ¿Cómo va a quedar la segunda persona? AMA-VAS. Tercera persona, AMA-VAT. Primera persona del plural, AMA-VAMUS. Segunda persona, AMA-VAT-IS. Tercera persona, AMA-VAMUS. Ahí está para la voz pasiva. Yo AMABA. Perdón, para la voz activa. Yo AMABA. ¿Qué pasa en la voz pasiva? De nuevo, en la voz pasiva me llevo mi radical, que va a ser AMA. Así sin esta A. Mi raíz de presente. Morfema VA, más desinencias. Pero fíjense acá. Como aquí de nuevo se enfrenta el morfema VA, que me indica que es imperfecto, a la desinencia OR. Aquí ya no voy a utilizar esa raíz. Entonces ya nada más utilizo la pura R. Y me queda AMA-VAR, AMA-VAR-IS, AMA-VAT-UR, AMA-VAMUR, AMA-VAMINI, AMA-VANTUR. Ahí tengo el imperfecto indicativo. No sé si tengan alguna pregunta, Fer, Miguel. Ahora. Me voy al verbo AVE. Igual, copio esto. Fíjense bien, ¿eh? Copio esto. Que es el morfema. El morfema, como nos podemos dar cuenta, se va a colocar entre la raíz y las desinencias. De nuevo. Aquí observo que tengo AVEBA y después no puedo tener una O. Entonces la desinencia de primera persona cambia a la M. Entonces me queda AVEBAM, segunda persona AVEBAS, tercera persona AVEBAT, primera persona del plural AVEBAMUS, segunda persona AVEBATIS y tercera persona AVEBANT. De nuevo, no necesito lo que está entre paréntesis. ¿Cómo queda ahora la voz pasiva? La voz pasiva va a quedar AVEBAT. AVEBAT. Tercera persona AVEBATUR. Primera del plural AVEBAMUR. Segunda persona del plural AVEBAMUR. Vos AVEBAMINI. Tercera persona del plural AVEBANTUR. Fíjense muy bien, con morfema va. Morfema va. Fíjense cómo es lo mismo. Observen la posición del morfema. Ese es el que me va a indicar el tiempo y el modo. Entonces estoy hablando ahorita del imperfecto indicativo. Ahora me voy al verbo de la tercera. Fíjense, voy a la tercera. Esos van a ser los morfemas que siempre estaré cambiando. Siempre, siempre. Ahora vean qué va a pasar en la tercera. La tercera, de nuevo va a utilizar el morfema. Va o EVA. Nada más que ahora, como es un verbo A temático, tercera conjugación. Ahora sí va a ser necesario no utilizar solamente va, sino EVA completo. Entonces sí voy a decir RE, GE, VA. Cambio MI, terminación, por la M. Acuérdense que la O, la desinencia de primera persona O, cambia a M cuando se enfrenta a una vocal. Entonces me queda RE, GE, VA. ¿Cómo me va a quedar la segunda persona? Me va a quedar, ups, aquí no es el automático, sino el mismo. Ahí está. Me va a quedar RE, GE, VA. ¿Cómo va a quedar la tercera persona? Va a quedar RE, GE, VAT. De nuevo, no hay necesidad de esta I. ¿Por qué ya no hay necesidad de esta I? Porque el morfema termina en vocal. ¿Por qué aquí sí hay necesidad de esta E que estoy activando en color rojo? Porque la raíz termina en consonante. ¿Está bien? Bien. Bien. Y aquí ya nada más quedaría con... Entonces, ¿cómo me queda el imperfecto indicativo del verbo REGO? Queda RE, GE, VAM, RE, VAS, RE, VAT, RE, VAMUS, RE, VATIS, RE, VAM. Ahí está. ¿Cómo va a quedar mi voz pasiva? Aquí es el verbo REGIR. Yo REGÍA, tú REGÍAS, él REGÍA. Voz pasiva era REGIDO. REGUE, BAR. Fíjense muy bien. Entonces, me llevo estas resinencias. Las traigo para acá. Entonces, me queda REGUE, BAR, REGUE, VARIS, REGUE, VATUR, REGUE, VAMUR, REGUE, VAMINI, REGUE, VANTUR. ¿Sí se va entendiendo, Fer? ¿Migue? ¿Sí? Está fácil, ¿no? Está fácil. Y fíjense bien, siguiendo el mismo acordeón, les decía, esto es lo que me va a indicar. A veces aquí, en el diccionario, luego, en el diccionario, no, en las gramáticas, luego especifican. Vamos a tener VA para primera y segunda, EVA para tercera y cuarta. Aquí tengo más la explicación de las conjugaciones. Aunque para nosotros resulta ya muy lógico ver que si se topa con, si enfrento dos vocales, no hay necesidad de agregar la vocal que está entre paréntesis. Si hay la unión de una vocal con una, de una consonante con una vocal, ahí sí, una consonante con una consonante, ahí sí voy a requerir las letras de unión, ¿no? Que son vocales de unión. ¿Qué pasará entonces ahora para el verbo audio? ¿Qué pasará con el verbo audio? ¿Cómo queda entonces? ¿Cómo va a quedar mi? Este. ¿Cómo va a quedar mi imperfecto indicativo del verbo audio? Voy a tener aquí, que va a ser AUDI, fíjense muy bien, fíjense Fer y Migue, aquí podríamos decir, ok, la raíz termina, la raíz está terminando aquí en I, bien. Por lo tanto, no necesitaría aquí una letra esta que esté entre paréntesis, tendría que ser AUDI, BAM, en todo caso. Pero, al ser una vocal débil, la cuarta, sí necesita un refuerzo. Por lo tanto, el morfema será EVA, igual que los verbos de la tercera. Entonces, me queda AUDIÉVAM, segunda persona, tú AUDIÉVAS, tercera persona, él, is AUDIÉVAT, primera del plural, nos AUDIÉVAMUS, segunda persona del plural, vos AUDIÉVATIS, y tercera persona, y AUDIÉVANT, aquí no es necesaria esta U, ¿vale? que pasa en la voz pasiva, que en la voz pasiva voy a tener, de nuevo, AUDIÉVAR, bien, AUDIÉVARIS, AUDIÉVATUR, AUDIÉVAMUR, AUDIÉVAMUR, AUDIÉVAMINI, tercera persona del plural, AUDIÉVANTUR. Fíjense, Fer, como nada más es, es lo mismo, ¿no? Ir ahí, este, viendo si se requieren o no las letras que están entre, entre paréntesis, ¿no? Dependiendo si se enfrentan vocales o consonantes. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, Fer? ¿Alguna pregunta, Migue? ¿Cómo vas, Fer? ¿Sí se va entendiendo? Sí. Bien, Fer. Bien. Eso es el imperfecto indicativo. Ya tengo entonces el presente indicativo y el imperfecto indicativo. Tal suerte que el imperfecto indicativo, si te fijas, voy a tu, al acordeón, recordar nada más que tengo, va o Eva. Yo amaba y yo era amada. Ahora, ¿qué va a pasar con el futuro imperfecto? Que este futuro imperfecto equivale al futuro, futuro indicativo para nosotros. ¿Qué va a pasar con ese futuro? Fíjense cómo acá dice que, a ver si alcanzamos a entender bien la explicación de este acordeón, según lo que les he prometido, ¿no? Dice, para la voz activa, que el morfema va a ser B, la B bilabial, la B, con una vocal O y U, según sea el caso, pero esto para primera y segunda conjugaciones. Mientras, la tercera y la cuarta, en lugar de la marca B, va a utilizar una vocal. Fíjense, es muy lógico. Si la primera y la segunda tienen una raíz terminada en vocal, pues la marca no va a ser una consonante, va a ser, perdón, no va a ser una vocal, va a ser una consonante, aquí la consonante B. La tercera, ¿por qué tiene como marca de futuro una E? Pues porque es a temática. Y la cuarta, ¿por qué tiene la misma E? Porque aunque es temática, su vocal es débil. Eso utiliza una E. Pero acá dice que, además, la primera persona del singular, cuando la marca es una E, va a cambiar de E a AR. Vamos a, vamos a, este, a formar este, este tiempo. Fíjense bien. Entonces, el morfema va a ser el futuro, el futuro va a ser B, la B. Aquí tengo la B. Ahí está la B. Voy a copiar ahora esa B. Me la llevo para acá. Fíjense bien, ¿eh? Vamos a hacerlo poco a poco. Entonces, ahora voy a quitar esto. A lo mejor hubiera sido más, este, cómodo que agregar a nada más estas. Fíjense bien. Fíjate bien toda la movida. Fíjate bien, Miguel. Ahí estoy. El morfema es la B. Ahora, aquí, aquí diría, fíjense bien, Fer. Fíjense bien, Miguel. Aquí diría, amabum. Aquí es donde de nuevo vuelvo a tener la necesidad de la desinencia de primera persona, cambiarla de la M a la O. Y entonces me queda amabo. ¿No? Me queda amabo. Ahora, ¿qué pasa con la segunda persona? Como el radical, como el morfema que me indica futuro. Termina en B, es una consonante, pues aquí sí voy a necesitar la presencia de estas vocales que están entre paréntesis para unir esta B a las desinencias que son las que están en color rojo. Y entonces voy a tener primera persona, yo amaré, amabo, ego amabo, tú amarás, tú amabís. Ah, déjenme poner, esto se van a necesitar todas, en color rojo. Ego amabo, tú amabís. Tercera persona, tercera persona, el ama, el ama, es amabit. Puede ser ella ama, ea e amabit. Tercera persona singular. Primera persona del plural, nosotros amaremos. Nos amabimos. Segunda persona del plural, ustedes amarán. Vos, amabitis. Tercera persona del plural, ellos amarán. I amabunt. Ellas amarán. Ea e amabunt. Fíjense cómo el morfema es la B. ¿Vale? ¿Qué va a pasar en la voz pasiva? Y quito este morfema. Ahí. Permítame. Copiaré. Quito este morfema, que era el del imperfecto, y agrego el de futuro. Entonces me va a quedar de nuevo amaf. Pero aquí, si vuelvo a tener la necesidad de una O. Amabor. Segunda persona. De nuevo, se hace necesaria la vocal que está entre paréntesis para unir el morfema terminado en B a la desinencia. Y entonces tengo, amaberis. Tercera persona. Ego amador, yo seré amado. Tú amaberis, él será amado. Tú amaberis, tú serás amado. Y es amabitur, él será amado. O en femenino. Ea amabitur, ella será amada. Nos amabimur, nosotros seremos amados. Vos amabimini, ustedes serán amados. Y amabuntur, ellos serán amados. Que podría ser, recuerden, ellas serán amadas. Ea e amabuntur. ¿Vale? Entonces, ¿cómo queda ahora mi futuro para el verbo aveo? Igual, con el morfema B. Fíjense cómo es muy lógico que, tanto en primera, tanto en primera conjugación como en segunda, el morfema sea una B. Junto a las desinencias. Imposible aquí unir la B con la M, por lo tanto, cambio a una O. Eso es natural en la primera persona. Entonces, me queda avevo. Avevo es yo ser, yo tendré, yo tendré. De nuevo, voy a activar en color rojo las letras que están entre paréntesis en color negro para que pueda unir un morfema de futuro que termina, que es una consonante, con la desinencia también en consonante. Entonces, es necesaria esa letra de unión. Me queda. Me queda. Tú tendrás. Tú avevis. Él tendrá. Is avevit. Nosotros tendremos. Nos avevimos. Ustedes tendrán. Vos avevitis. Ellos tendrán. Vos avevunt. No, perdón. Y avevunt. Ahí está. Ahí están en futuro, indicativo, voz activa. ¿Qué pasa con la voz pasiva? La voz pasiva me queda, entonces, el mismo, el mismo morfema, que es la B, esa B, la 1 a la raíz, que es a B, más desinencias pasivas. Aquí, en lugar de cambiar a M, en la primera persona, acuérdense que agrega nada más la O, ¿no? Entonces, me queda avevor. Y activo las letras de unión. Ahí son necesarias. Entonces, yo seré tenido, avevor. Tú serás tenido, aveveris. Él será tenido, avevitur. Nosotros seremos tenidos, avevimur. Ustedes serán tenidos, avevimini. Ellos serán tenidos, avevuntur. Ego avevor tu aveveris is avevitur. Y ea e avevitur. Ea avevitur. Nos avevimur. Vos avevimini. Y ea e avevuntur. Ahí está. Vamos al futuro imperfecto de la tercera conjugación. Y fíjense cómo acá, Miguel y Fer, si yo agrego la B, como que ya suena algo rarísimo. Porque ni modo que una la raíz rej a la desinencia ve. O sea, ahí ya hubo algo muy raro. Entonces, cuando pasa eso, cuando la desinencia de, el morfema de futuro no puede ser esa consonante, a la letra, la letra que se espera es la e. Es la e. Ese es el morfema. Pero ese morfema e tiene un cambio vocálico únicamente en la primera persona, que cambia de e a a. Eso nada más ocurre en la primera persona. Entonces, si ustedes se fijan en el, si ustedes observan el acordeón, es lo que dice Fer y Miguel. Es lo que dice, voy a tener como morfema la e, aquí lo están viendo, morfema la e para tercera y cuarta, pero dice, más de silencias activas, pero dice que la primera persona del singular termina en am. Eso para verbos de la tercera y de la cuarta. Por lo tanto, aquí voy a tener regam. Y este regam es el futuro del verbo regir. Entonces, ego regam. Yo regiré. Tú regirás. ¿Cómo queda? Regues. No hay necesidad ahí de activar la letra de unión. Entonces, me queda regues. Él regirá. Reguet. Nosotros regiremos. Re-guem. Reguemos. Reguemos. Ustedes regirán. Reguetis. Ellos regirán. Reguent. Fíjense muy bien, ¿eh? Es la e con cambio en a para la primera persona. La marca de futuro en verbos de la tercera y de la cuarta conjugación. Y lo mismo va a pasar para la voz pasiva. Tal que la voz pasiva, voy a agregar con ese mismo cambio de vocal e a vocal a en primera persona. Y entonces, así queda sin mayor problema. Ego regar. Tú reguerís. Is reguetur. Y nos regemor. Vos regémini. Ir regentur. Entonces es, yo seré regido. Tú serás regido. Él será regido. Nosotros seremos regidos. Ustedes serán regidos y ellos serán regidos. Ahí está el futuro del verbo rego. Las dos marcas para el futuro, las dos marcotas para el futuro, entonces, son la B y la E. Esa E que cambia a A únicamente en la primera conjugación. Profesora. Primera persona, perdón. Primera persona. Miguel. Esa E en el futuro se parece al... Al subjuntivo, ¿verdad? No, al presente. ¿O a cuál decías? Al presente. Ah, pero al presente. El que está en pasivo, ¿no son iguales? ¿En la segunda persona? Ajá. Sí. Esa sí. En la tercera y en la cuarta. No, porque nada más es en la segunda, ¿no, Miguel? Porque sería regor, regueris, regitur, regimur, regimini, reguntur. Ah, sí, es con I, ¿verdad? Pero, ajá. Pero aquí, en la única que sí, tienes toda la razón, es en la segunda persona. Pudiera ser. Porque, fíjate, aquí tienes E y aquí tienes E. Entonces, nada más sería en la segunda persona. O sea, si regueris, sí sería, tú eres regido o tú serás regido. Nada más en la segunda persona, Miguel. No, espérate, no hay que hacernos bolas. Ahí va poco a poquito. Por eso lo estamos repitiendo así cuatro veces. Bueno, dos veces. Porque son, este morfema es para verbos de la segunda y de la cuarta. Pensé que, de la tercera y de la cuarta. Pensé que más o menos lo relacionarías con el subjuntivo tú en español. Ahorita vamos a ver qué pasa con el subjuntivo en latín, ¿no? Entonces, ahí, hasta ahí vamos bien. Fer, ¿sí vamos bien? Ya ni le pregunto al migue porque duda siempre implica que vamos bien. Ahora, vámonos a el verbo audio. De nuevo, voy a tener exactamente el mismo morfema. Y con las mismas, con la misma característica del cambio vocálico. Entonces, me va a quedar audiam. Audiam. Segunda persona, audies. Tercera persona, audiet. Primera persona del plural, audiemus. Segunda persona, audietis. Y tercera persona, audient. ¿Vale? En donde, voy a considerar aquí, entonces, que no se activan las letras de unión. Y voy a considerar que esto como futuro, ¿no? Entonces, tengo. Yo oiré, audiam. Tú oirás, audies. Él oirá. Is audiet. Nosotros oiremos. Nos audiemos. Ustedes oirán. Vos audietis. Ellos oirán. Y audient. Fíjense bien. ¿Sale, Per? Ahí está. Voz pasiva. De nuevo. Lo único que cambio va a ser el morfema. Ajá. Por el morfema propio del futuro, que es A. Y cambio las desinencias. Entonces, me queda, sin problema, audiar. Yo seré escuchado. Audieris. Tú serás escuchado. Audietur. Él será escuchado. Audiemur. Nosotros seremos escuchados. Audiemini. Ustedes serán escuchados. Y audientur. Aquí, aquí desactivo esta letra de unión, porque no hay necesidad de ella. Nada más con la pura desinencia. Audientur. Ustedes, ellos, serán escuchados. Ahí está el futuro. Si ustedes ven, de nuevo, me voy al, de aquí me voy al acordeón. En, tu acordeón, les decía, dice que voy a tener morfema A, B para primera y segunda, E para tercera y cuarta conjugación con su respectivo cambio en las primeras personas, AM y AR. Hasta aquí, vamos con el futuro imperfecto, ¿no? Ya llevamos morfema B para imperfecto indicativo, morfema B y E, E, A para futuro imperfecto. Con traducción, amaré y seré amado. Y ahora, voy a, voy a saltarme el presente subjuntivo, me voy al imperfecto subjuntivo. Ese imperfecto subjuntivo que equivale al yo, que yo amara o yo amaría, que yo fuera amado, o yo sería amado. Voy a, primero, utilizar este, voy a conjugar este. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil. Fíjense por qué es más fácil, ¿eh? Me voy al cuadrito este de los morfemas. Fíjense, Miguel, y Fer, ¿por qué es más fácil? Porque vimos que para, para el futuro, otra de las marcas, estas son las marcas del futuro. La B, los morfemas, la B y la E, que en la primera persona cambia a A. Es más, hasta podría mejor hacerlo así, con esa alternancia vocálica. Fíjense bien, ¿eh? No sé por qué no se mueve, ya. Mejor aquí poner. Fíjate, Fer, así va a quedar más fácil. Entonces, el morfema de futuro puede ser o la B, o puede ser la A, la E, que en la primera persona cambia a A, ¿vale? Con ese cambio. Pero fíjense por qué me voy a saltar ahorita el subjuntivo, porque la marca, la marca de subjuntivo va a ser casi lo mismo. E y A, ahorita lo voy a explicar, fíjense. Pero ahorita retenemos lo del futuro. Ahorita regreso al presente subjuntivo. ¿Se fijan en este parecido y este parecido? Fer. Ahorita regreso a esto. Y me voy ahorita con un, con el imperfecto, pero subjuntivo, que utiliza la, el morfema re. Ahora, ¿se acuerdan que el infinitivo también utilizaba el morfema re? Entonces, aquí voy a utilizar el morfema. Es más, hasta lo puedo poner así, para más fácil. Puedo poner aquí re. Fíjense bien, ¿eh? Si ustedes nada más dejan todo en amare, más ese morfema, equivale al infinitivo, ¿no Fer? No, si nada más dejo la raíz con el morfema, esto equivale al infinitivo. Amare. Pero, si le agrego las desinencias, ¿qué tiempo tengo? Tengo el que yo amara o yo amaría, que se llama imperfecto, pero subjuntivo. Entonces, naturalmente, que le tengo que agregar las desinencias. Al agregarle las desinencias, ajá, fíjense muy bien. La primera persona dice, amare o imposible el morfema, si termina en vocal, que utilice una desinencia también con vocal. Entonces, de nuevo, fíjense ahí, no se va a utilizar la desinencia o, sino la desinencia m. Entonces, me quedaría amare, amare. ¿Qué va a pasar en la segunda persona? Desactive la letra de unión en las desinencias y me quedará siempre amares, tercera amaret, primera del plural, amaremos, segunda del plural, amaretis, tercera del plural, amare. Ahí está. Yo amara. No, yo, acá está. Sí. Entonces, yo amara o amaría. Ah, sí, porque es que yo amé. Que yo amara o yo amaría. Que yo amara, que tú amaras, que él amara, que nosotros amáramos, que ustedes amaran, que ellos amaran. Yo amaría, amaras, tú amarías, amarat, él amaría, amara, amaremos. A veces se dice que este imperfecto subjuntivo equivale al infinitivo más desinencias. O sea, en lugar de explicar raíz de presente más morfema re más desinencias, dice equivale al infinitivo más las desinencias, porque equivale a amare más desinencias, ¿no? Amare, porque el morfema es re. Entonces, recuerden que el morfema es re, ¿vale? De nuevo, ahora, formo aquí el presente, el imperfecto subjuntivo, pero en voz pasiva. Ahora, de nuevo, tengo el morfema re y le agrego las desinencias. Entonces, voy a tener amare, segunda persona, amareris, tercera persona, amaretur, primera del plural, amaremur, segunda del plural, amare. Amare, miní, y tercera del plural, amarentur. Fíjense cómo las desinencias aquí no necesitan vocal de unión. El morfema del imperfecto subjuntivo que yo amara o yo amaría es el morfema re, ¿vale? ¿Cómo quedaría el imperfecto subjuntivo del verbo aveo? Me va a quedar, amare, que es el infinitivo. Ahí tengo el infinitivo con las desinencias. Ahora, aquí voy a copiar mejor estas desinencias porque son las que tienen desactivada mi letra de unión. Bueno, entonces me queda, ave-rem, ave-res, ave-ret, ave-remus, ave-redis y ave-ren. tuviera o tendría que yo tuviera, que tú tuvieras que él tuviera, que nosotros tuviéramos que ustedes tuvieran y que ellos tuvieran yo tendría, tú tendrías, él tendría nosotros tendríamos, ustedes tendrían, ellos tendrían fíjense cómo es lógico lo que dicen que equivale al infinitivo que sería avere con las desinencias más las desinencias cómo queda en voz pasiva en voz pasiva va a quedar avere más mis desinencias pasivas estas para poner aquí desinencias pasivas me queda avere avere iris sin la letra de unión avere tur avere mur avere mini avere tur que yo sea tenido que yo sea tenido sería tenido bien fíjense de nuevo que equivale al infinitivo avere más desinencias pasivas que yo fuera tenido que tú fueras tenido que él fuera tenido que nosotros fuéramos tenidos que ustedes fueran tenidos que ellos fueran tenido bien bien ya lo tengo con su con su este traducción pero con la referencia del verbo amar yo fuera tenido y yo sería tenido yo sería tenido tú serías tenido él sería tenido nosotros seríamos tenidos ustedes serían tenidos y ellos serían tenidos fíjense cómo es muy fácil ahora fíjense bien me llevo acá me voy acá a mi acordeón y dice que utiliza re pero en la tercera conjugación va a utilizar la letra de unión entonces no va a utilizar re simplemente sino re aquí va a utilizar re pero sigue siendo entonces la la el el razonamiento que nos explicaron antes va a ser el razonamiento de infinitivo más letras de unión ya no sé ni qué hice creo que resultó peor este acuérdense que los infinitivos son amare avere regere y audire no quedaría entonces regerem regeres regeret regeremos regeretis regerent yo tuviera que yo tuviera que tú tuvieras que él tuviera que nosotros tuviéramos que ustedes tuvieran que ellos tuvieran lo mismo con este morfema para la voz pasiva entonces el morfema va a ser el mismo va a ser infinitivo activo más de silencias pasivas regerer regereris regeretur regeremur regeremini regerentur que yo fuera regido que tú fueras regido que él fuera regido que nosotros fuéramos regidos que ustedes fueran regidos y que ellos fueran regidos yo sería regido tú serías regido él sería regido nosotros seríamos regidos ustedes serían regidos y ellos serían regidos regeremintur y por último de nuevo con ese morfema como si fuera un infinitivo bien aquí me traigo el la terminación no la terminación me traigo la este el morfema ere para de nuevo asimilar esto de infinitivo más de silencias audiere audieres audieres oyera que yo oyera que tú oyeras que él oyera audieremos que nosotros oyéramos 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 que ustedes oyeran y que ellos oyeran ahí está nuevo fíjense muy bien cómo es la asimilación esta de infinitivo con de silencias y lo mismo para la voz pasiva audiere con mi de silencia r audierer audiereris audieretur audieremur audieremini audierentur yo fuera oído yo sería oído que yo fuera oído que tú fueras oído que él fuera oído que nosotros fuéramos oídos que ustedes fueran oídos que ellos fueran oídos yo sería oído tú serías oído él sería oído nosotros seríamos oídos ustedes serían oídos y ellos serían oídos pues ahí están los morfemas Fer y Migue para estos tiempos para él los que vimos hoy el presente indicativo sin morfema imperfecto subjuntivo con va o con eva futuro imperfecto con ve o con e y el imperfecto subjuntivo con re o re aquí voy a aquí voy a poner una entre paréntesis porque la tercera igual que el infinitivo acuérdense que utiliza la letra y estos me faltan me faltan estos me falta este que empezaré a verlo el viernes no el viernes no el viernes vamos a jugar a la traducción y el lunes de morfología continúo con pequeñito empiezo desde el presente pero ahí está para que se estudien esos tres morfemas y también los que los que no vinieron hoy que lo estudien y entonces les pongo en el en el classroom el textito el la oración compleja el complejo oracional el periodo que vamos a analizar el próximo viernes para que si quieren lo impriman o lo copien ¿vale? como sea mejor ¿vale? déjenme dejo de grabar y dejo de compartir por si tenemos conmigo conmigo Gracias por ver el video